Muy buena gente, ¿cómo les va? Bueno, hoy día de cosecha. Hoy nos vamos a cosechar. Hoy ponemos en fronamiento esa caiz, el case, y nos vamos en la huasca para allá. Nos vamos a laburar. Ya tenemos el trigo para cosechar, así que ponemos en marcha. Y nos vamos. Y nos vamos, gente, y nos vamos a laburar. Día de cosecha, día lindo, todo con mirasol, así que no creo que se afemo. Así que vamos yendo a buscar la maquinaria. Preparar todo ya. Vamos a dejar la chata acá. Vamos a poner todo en funcionamiento para ir a hacer, a subirnos a la case. Vamos a salir de aquí, vamos a enganchar lo que es. Vamos a buscar el cabezal que está acá. Vamos a buscar ese cabezal. Bueno, gente, espero que les guste. Espero que este video llegue bastante. Bastantes likes y visitas, como siempre esperamos. Vamos a hacer el día de trilla. Día tan esperado, ¿no? De ver en funcionamiento lo que es la case de Nico Soares con el trator, todo en el juego. Vamos a engancharlo de otra forma. Enganchamos todo ahí. Vamos a dejarla en marcha. Vamos a ir a buscar el case en la casilla. Vamos a ir a ver cómo está. Ya está el case. Ya está el case. Bueno, gente, vamos saliendo. Pasa que tenemos problemas con el tema de los cambios. MásDENATRA. Vamos a ir a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir a gustar marker. Vamos a ir. Vamos a ir a saludos parazićés. Vamos a ir a dar la духов He conseguizaested. arnt como nosotros en la環境za. Vamos a ir. Vamos a ir a lalu, que estamos haciendogies que ellos als members. Empezamos la General Díaesta y la Leon filtering appropriately nos todos los cambios muy largos. 2 años, y después tenemos que ir a el propioifter que está en quem leakt эта life. Ya está, ahora sí. Y nos vamos para la cosecha. Vamos a ponerlo a hacer el trabajador contra el F. El poche es en la disfrazada mujer. Y nos vamos. Tranquilo nomás. Nuevas luces. Retratativa. Vamos a poner las balizas. Y nos vamos. Y nos vamos con la cais. Bueno, acá estamos llegando al lote. Vamos a parar por acá. Y paramos el case. En la casilla. Más que nada la casilla. Vamos a ponerlo acá en medio del lote. Vamos a ponerlo acá en medio del costadito. Vamos a ponerle la planta. No, no, no. bueno, lo que vamos a hacer acá, ahora vamos a tener que ir para atrás vamos a tener que ir para atrás vamos a probar ahora, a ver como sale tenemos un día espectacular, la 2 menos 20 vamos a ver ahí le hacemos en marcha todo y ahora vamos a probar el trigo y ahí va ahora se va a ir ese cartel vamos a dos mil y pico vuelta, cuatro kilómetros voy a estar todo Tres kilómetros va Nierda que va volviendo Ahí va Román parece Viene bien Todo viene bien Vamos a ver lo que es el rendimiento A ver si dice algo Acá El rendimiento va todo en FAB de 120% De la primera cosecha Un espectáculo Ya en 50% la volví tirada Así que vamos a andar bastante Ahora llamamos al camión Hay que venir el camión ¿Qué será? Vamos a hacer el camión Acá Vamos a hacer el camión Gracias por ver el video. 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 Seguimos con la cosecha. Ya viene el camión. Así que vamos a hacer una mega. Vamos a hacer una mega hasta allá. Vamos a ver cuánto va. Vamos a ver el camión que viene. Vamos a ver el camión que viene. Vamos a ver qué pasa gente con eso. Vamos a ver. 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 Y ahí vas. Y ahí vas. Vamos a ver. 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 ¡Cuidada, eh! A ver si era más Otra vez creo que nos queda acá ¡Cuidada, eh! ¡Claro! ¡Vale, para ahí! ¡Claro! ¡Vale, para ahí! ¡Claro! Gracias por ver el video. Bueno, acá vamos a echarle el camión. 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 Ajajaa No los mandé todos y entonces un tengo que confunde. Ya quedó poco gente. Ya terminamos casi La cacerola La última pasada perros Y ya estamos terminando No se cuantos kilos han salido Pero ahora vamos a ver El tema de rendimiento De aquí, ¿ves? Ahí te dice el nitrógeno Esto es la información del suelo La tierra Alta Estándar y baja Pero me dio mucho más ring de acá En la parte esta que esto Pero bueno, es porque te dice Te dicen algunos cultivos son así El último tramo gente El último tramo Y terminamos Se terminó la cosecha, papá Se terminó la cosecha, perro Vamos a echar la tolva Nos vemos No Se terminó la cosa es un ensayinante, que dentro de los kilos por favor la toro para si me quedara en la máquina. Se terminó la cosecha, vamos todos para la casilla y mañana acomodaremos lo que es todo tu carro. Le vamos a echar la tolva al camión, así se puede ir tranquilo que es minero. Gracias. 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 A las 12 de la noche terminamos de cosechar. Y bueno, acá dejamos lo que es la case. El case, el case y la casilla abajo. Bueno gente, acá llegó este video, muchísimas gracias por haber visto el video. Le agradezco, no se olviden de suscribir al like y abajo quiten comentar, comenten lo que quieran. Si seguimos o no seguimos, llegaremos a los 100 likes. Gracias. 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 Gracias.